Estamos con algunos usuarios de la Ruta 226 y esto es lo que nos dicen. Usuarios de la Ruta 226 del municipio de Escobedo piden mejoras para brindar un mejor servicio. La principal queja es que hacen falta más unidades pues desde las 5 hasta las 7 horas y por las tardes las unidades van a reventar. Según sus usuarios, falta mantenimiento. Este miércoles, cerca de 50 pasajeros de esta ruta estuvieron a punto de morir cuando un camión se incendiaba mientras circulaba. Estas son las imágenes captadas en donde la unidad quedó calcinada. Sí, para la mañana se batalla mucho para agarrar el camión porque siempre vienen bien llenos. Y sí, hay a veces que sí están medios de deteriorado el transporte. Sí, uno sí batalla mucho en las mañanas para agarrar el camión. O sea, sí pasan seguido pero van muy llenos y no los podemos agarrar. Ya tenemos que caminar un pedazo para agarrarlos hasta por acá. ¿Para trasladarse qué tanto tiempo es lo que tienen que tomar? ¿Una hora adicional? ¿O cuándo? Pues para tardarnos en agarrar un camión como una hora, media hora así, como media hora. Unos 20 minutos estar esperando a que pase uno más o menos medio vacío. Pues que presionen más a lo que es los choferes cuando los contratan. Que den buen servicio, buena actitud al pasajero cuando sube, dejarlo subir. Porque en veces, bueno, pues uno a veces cuando eres joven y todo, pues todavía puedes un poco más manobrear, ¿verdad? Al subir y todo. Pero en veces un niño no o un adulto mayor, pues tampoco. Son algunas de las quejas que deben de tomar en cuenta dueños de esta ruta para dar un mejor servicio y evitar tragedias, como la que pudo ocurrir con el incendio registrado. Con imágenes de Edgar Aguirre, Sara López, Noticieros Televisa.